A la hora de sujetar una herramienta en la limadora, es preciso tener en cuenta algunos parámetros que dependerán de la forma en la cual yo quiero realizar ese trabajo. Pero, ¿qué factores puedo regular yo sobre cómo voy a agarrar mi herramienta? Bueno, principalmente son tres ángulos que yo tengo que tener en cuenta para poder sujetar adecuadamente mi herramienta. El primero de estos ángulos es el ángulo del mecanizado que yo quiero realizar. Es probable que la gran mayoría de los mecanizados que nosotros hagamos en la limadora sean tanto horizontales como verticales. De modo que yo necesitaría que mi pieza se pueda mover horizontalmente o que mi carro se pueda mover perpendicularmente. Esta parte de acá es lo que denominamos carro de la limadora. Ahora, habrá casos en los cuales yo quiera que mi mecanizado no sea ni horizontal ni vertical, sino que sea diagonal, por ejemplo. ¿Puedo hacer mecanizados diagonales en la limadora? Sí. ¿Cómo debo hacerlos? Tengo que inclinar el carro. Así como en el torno inclinamos el charriot, en el caso que queremos hacer conificados, en el caso que querramos hacer mecanizados oblicuos en una limadora, tendremos que inclinar el carro. Si se fijan, acá atrás se llega a ver un anillo graduado, muy, muy, muy parecido al que tenemos en el torno del charriot. ¿Cómo hacemos para inclinar el carro? Bueno, tenemos algún sistemita, por lo general son unas tuercas o un tornillo, como los que tenemos acá atrás, mediante los cuales, si nosotros los aflojamos, nos van a permitir inclinar la posición del carro. ¿Ven que se inclina? Bueno, defino el ángulo del que quiero que quede, y si yo dejo el carro en esta dirección, cuando avance con él, el mismo va a avanzar en un determinado ángulo. ¿Qué ángulo? Bueno, el que yo quiera mecanizar sobre mi pieza. Si quiero 45 grados de mecanizado, inclinaré mi carro 45 grados, y de esa manera podré hacer el mecanizado. Vamos a volver a ponerlo verticalmente para seguir con la explicación de los otros ángulos. Bien. Supongamos que este es el ángulo que nosotros queremos utilizar. Ok, yo ahora tengo que definir qué cara voy a trabajar. ¿Por qué? Porque si se fijan, en la parte delantera del carro, tenemos este conjunto. Este conjunto está formado por un muñeco, que es esta parte de acá. El muñeco se puede inclinar hacia los costados, y luego tenemos el portaherramienta y la placa oscilante. El portaherramienta es este sistema de acá que me permite sujetar mi herramienta. Mientras que la placa oscilante es la placa sobre la que se monta el portaherramienta, y tiene ese nombre porque esa parte puede levantarse. ¿Se ve? El muñeco queda firme, la placa oscilante puede levantarse, y el portaherramienta sujeta mi herramienta. ¿Para qué me sirve todo este conjunto? Bueno, mi herramienta cuando va a trabajar tiene que, cuando el torpedo se mueve hacia adelante, mecanizar, quedar firme. Pero, cuando el torpedo se mueve para atrás, mi herramienta no puede quedar firme, porque si queda firme, puede rayar con la parte de atrás sobre mi pieza, y la parte de atrás de mi herramienta no tiene filo. Entonces, si yo hago esto, voy a estar rompiendo mi herramienta. Necesitaría que cuando vuelva para atrás, mi herramienta se levante y vuelva a acomodarse una vez que termina la carrera pasiva, la que hace que mi herramienta vaya para atrás. Todo esto, todas estas características, estas necesidades que yo tengo para mi mecanizado, la soluciono con este sistema de muñeco, placa oscilante y portaherramienta. ¿Por qué? Porque, cuando voy a agarrar mi herramienta, lo primero que me tengo que fijar es qué cara voy a mecanizar. Imaginemos que yo voy a mecanizar esta cara. Ok. Sea cual sea el ángulo que le dé a mi herramienta, y es importante hablar de ángulo de orientación, o sea, si yo la sujeto así, la sujeto así, o la sujeto así, no me cambia la forma en la que mecaniza mi herramienta. No hace que si yo la pongo así, mi herramienta mecanizará para allá, y si la pongo así, mi herramienta mecanizará para acá. El ángulo simplemente lo que me permite a mí es direccionar el filo de la herramienta en el ángulo que a mí me sea más conveniente para trabajar mi pieza. Entonces, si yo necesito que mi herramienta trabaje con este filo, la pondré con este ángulo, y eso no quiere decir que avance en un ángulo determinado. ¿Por qué? Porque la dirección de avance de mi herramienta me la va a dar el carro, que yo ya le regulé el ángulo, o en su defecto el movimiento de la mesa, que yo no puedo regularle el ángulo. Entonces, lo primero que me fijo es sobre qué cara voy a trabajar. Una vez definido sobre qué cara voy a trabajar, direcciono mi placa oscilante. ¿Por qué? Porque la placa oscilante, independientemente del ángulo de mi herramienta, tiene que estar mirando la cara que voy a trabajar. Es decir, si yo voy a trabajar esta pieza, perdón, esta cara, mi placa oscilante tiene que estar mirando hacia esta cara. Es decir, que si yo voy a hacer el trabajo, mi placa oscilante tiene que estar en dirección hacia la cara que voy a trabajar. Fíjense, en este caso se cumple. Yo tengo esta pieza, quiero trabajar esta cara, mi placa oscilante está orientada hacia esta cara. Está mirando hacia esa cara. ¿Qué me permite esto? Que yo, cuando mecanice, mi placa oscilante se levantará respecto de esta cara. Ahora, imagínense que yo quiero trabajar esta cara de acá. La placa oscilante, como está ahora, ¿cumple? No, porque yo tengo la cara así, y mi placa oscilante está mirando para abajo. No se levantaría respecto de la cara que yo quiero trabajar. Yo necesito que si va a trabajar esta cara, mi placa oscilante quede mirando hacia esa cara. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendré que, por ejemplo, si quisiera trabajar, si quisiera trabajar esta cara en lugar de esta, tendré que aflojar esta tuerca y girar mi muñeco para que mi placa oscilante ahora quede mirando para allá, en diagonal. Si yo ahora sujeto mi herramienta, ¿qué va a pasar? Si esta es la cara de mi pieza, mi placa oscilante ahora sí está mirando contra esa cara. Entonces, cuando mecanice va a quedar firme y cuando regrese se va a levantar respecto de ella. Supongamos que yo ahora voy a trabajar esta cara de acá arriba. Lo más conveniente es que la placa oscilante quede mirando directamente hacia la cara. Entonces, volveré a acomodar mi muñeco para que quede perfectamente perpendicular. Con el muñeco perpendicular ya puedo agarrar mi herramienta. ¿Con qué ángulo? Depende del filo de mi herramienta. Esta herramienta, al tener el filo en el medio, la puedo sujetar perfectamente perpendicular. Fíjense que el portaherramienta me permite, además de agarrar la herramienta, darle otro ángulo a la misma. Es decir, yo la puedo agarrar así, la puedo agarrar así, la puedo agarrar así. ¿Y este último ángulo de qué depende? Del filo de la herramienta. Necesito darle el ángulo a mi herramienta desde el portaherramienta que me permita que la única parte de mi herramienta que entra en contacto con mi pieza sea el filo. Es decir, si mi herramienta tuviera el filo en una de sus esquinas, o sea, si no terminara en punta, sino que tuviera una punta cuadrada y terminara de esta manera y el filo estuviera en una de sus esquinas, necesitaría darle una posición a mi herramienta determinada para que solo el filo toque contra mi pieza. O, imagínense que yo en vez de querer trabajar esta cara horizontal, quiero trabajar una de las caras verticales. Ok. Bueno, en ese caso, lo primero que tengo que hacer, como decíamos antes, es inclinar el muñeco. Vamos a trabajar esta cara de acá. Inclino mi muñeco para allá de manera que mi placa oscilante quede direccionada hacia la cara que voy a trabajar. Y mi herramienta no podría quedar así, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si quedase así, yo quiero trabajar esta cara, pero el filo de mi herramienta está acá. Entonces, si yo me acercara a mecanizar, lo primero que golpearía contra la cara que quiero trabajar es esta parte de la herramienta. Yo necesito girar mi herramienta de modo tal que el filo de ella sea lo que va a tocar contra la cara que yo quiero mecanizar. Supongamos que esto quede así, si yo posiciono mi pieza como si fuera para empezar el mecanizado, van a poder ver como el filo de mi herramienta es la única parte de la herramienta que puede tocar contra la cara que voy a trabajar. De manera que ahí estoy con el trabajo ya preparado. En resumen, tenemos tres ángulos que nos importan a la hora de definir cómo vamos a agarrar nuestra herramienta. El primero, el ángulo del carro. ¿Qué me define el ángulo del carro? El ángulo del mecanizado que yo quiera realizar. Si quiero hacer un mecanizado perpendicular u horizontal no hace falta regular el ángulo del carro en un ángulo diferente a 90 grados. Si quiero hacer un mecanizado en diagonal mi carro tendrá que tener el mismo ángulo del mecanizado que yo quiero realizar. El segundo ángulo es desde el muñeco, el que direcciona la placa oscilante. ¿Qué me define este ángulo? La posición de la cara que quiero trabajar. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar una cara horizontal una cara vertical o una cara diagonal lo que me tengo que asegurar es que mi placa oscilante quede siempre mirando hacia esa cara. Entonces, el muñeco cumple la función de direccionar a la placa oscilante. Solo eso. No cambia el ángulo del mecanizado que eso ya fue definido desde el carro sino que lo que hace es me asegura que mi placa oscilante queda mirando hacia la cara que yo quiero trabajar. De manera que cuando trabaje mi herramienta si va para adelante mecaniza y si va para atrás se levanta. Mecaniza para atrás se levanta. Mecaniza y para atrás se levanta. Y por último el ángulo del porta herramienta. El ángulo del porta herramienta tampoco modifica el ángulo de la cara que yo voy a mecanizar sino que lo que hace es sujetar mi herramienta en un ángulo tal que la única parte de mi herramienta que toca con la pieza sea el filo. Es decir, me permite que mi herramienta trabaje bien. Si yo acá en el porta herramienta sujetara mi herramienta así no podría trabajar porque el filo no tocaría contra la cara que yo quiero. Lo que hago desde el porta herramienta es únicamente poner mi herramienta en el ángulo que yo deseo.